¿Perdona? Tú eres... Joder, tío. Te vi enhorabuena, ¿eh? Enorme. Un trabajo enorme. Muy físico. ¿A que sí? Lo que haces con el cuerpo, una pasada. If... ¿Perdona? If I... ¿Sabes si Riley Scott está? Sí. No. Sí, sí está. Pero si no te importa, es que estoy intentando pasar el texto. Mira, no sé a ti, a mí ya me ha valido la pena venir. Por favor, ¿me puedes dejar pasar el texto? Claro, sí, sí, sí. Gracias. Show me I'm not wrong about you, Abraham. Venga, el juego de Laura. ¿Qué hace mucho que no lo hacemos? ¿El juego? Antes de llegar abajo, corre. Venga, vale, vamos, vamos. Salud. Un 8. Es Dubin-Johnson. Síndrome de Dubin-Johnson. ¿Yo? Trabajo. Trabajo. Hombre, pues tengo trabajo, ¿no? Que eso hoy en día... Quieres el taquillero, limpiador o acomodador como el viejo Agustín. Y luego está lo mío de actor, que precisamente hoy tengo un rodaje. Vale, corte. Tal vez en dos semanas. Otra vez, macho. Que creo que has dicho una cosita mal. Yo he dicho una cosita mal. No me nefre con cápsula y guión, a mí. A mí no me nefre con cápsula y guión. Pues ya hay guión. Te he pensado en salir con las bolsas para concienciar. Óptimedia, me parece óptimedia. Un 7. Bueno, no se lo digas a los actores, pero hemos perdido el material. Todo. Dinero. Dinero. Tengo una casa y tengo una cama y siempre hay un plato encima de la mesa. No, no, no. Pues no sé, un 6. Yo sé, yo sé que os queréis marchar porque no pago bien. No pago bien, pago tarde o no pago nunca. Familia. Hay un 10. Hay un 10 que yo a mis padres, aunque no les vea, les siento muy cerca, ¿sabes? ¿Pero qué dices, mamá? Amistad. Un 9. Un 9 y medio. Que sin mis amigos no soy nada. Que igual me podías devolver 30 eurillos, ¿no? O algo así. Maxi, tío, me pillás pelado, de verdad. No tengo un clavo. ¿Y ahora el gran tema? ¿El amor? Yo feliz, macho. Enamorado perdido. Sí, sí, sí. Pues tío, es para la nueva peli de Ridley Scott. ¿Quién eres? Soy Max, soy actor. Aquí no puedes estar. Hombre, digo yo que ya que estoy aquí, pues no sé, igual... Eh... No sé, es que luego tengo que volver al trabajo y que no puedo dejar tirado a esta gente, de verdad. Mira, esto me toca los cojones a dos manos. Apunta a la dirección, te corto las manos y los pies y te tiro una puneta. Vale, pero tranquilo, tranquilo. De tranquilo ni qué hostias.